Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice la palabra por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios gloria a Dios vamos a meditar en la palabra del señor en esta tarde y continuamos con este tema al cual le titulamos autor y consumador hoy una vez más tomamos este pasaje de Hebreos capítulo 12 versículo 2 donde la palabra del señor dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios lo primero que nos manda el apóstol en este pasaje es a poner los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús esto de poner los ojos en Jesús significa poner nuestra confianza en Cristo Jesús poner nuestra esperanza nuestra fe en Cristo Jesús eso es poner los ojos en Cristo Jesús todo aquel que confía en el señor que pone su confianza en él tiene sus ojos puestos en él enseguida agrega y dice el autor y consumador de la fe el autor y consumador y ahí es donde nos hemos entrado y quiero avanzar con este mismo concepto entendiendo lo que es el autor y consumador verdaderamente reconocer a Jesús como autor y consumador autor de que autor de nuestra salvación autor de la obra que él ha comenzado en nuestra vida autor del cambio la transformación que él ha hecho en nuestra vida autor como aquel que escribe una nueva historia en las tablas de nuestro corazón aleluya es el señor el autor de nuestra vida en otras palabras él es el que escribe una nueva historia de nuestra vida el mundo el pasado escribieron una historia de nuestra vida de perdición de perdición de derrota de fracaso de errores y de tanta cosa negativa y desagradable de sufrimiento de desprecio de odio tanta cosa negativa que se movió en nuestra vida pero ahora el señor dice yo quiero ser el autor de tu vida quiero ser aquel que escribe una nueva historia en tu vida en tu corazón y esta historia terminará con un final glorioso y maravilloso para la gloria de Dios un final de victoria un final de triunfo un final de bendición de parte de Dios entonces autor generalmente es el que comienza es el que escribe una historia un libro él es el autor de aquel libro y así Dios quiere ser el autor de nuestra vida no somos obra de la casualidad no somos obra de la buena suerte no somos obra del destino de esta vida somos obra del Dios altísimo que ha hecho algo especial en nuestra vida y eso es reconocer a Jesús como autor de nuestra vida aquel que comienza la buena obra entonces yo no lo escogí a él él me escogió a mí yo no cambié por mí mismo él me cambió a mí si yo digo que yo cambié por mí mismo si yo digo que yo lo escogí a él entonces él no es el autor de mi vida él no es el que ha hecho la obra en mi vida soy yo el que cambié por mí mismo soy yo el que elegí el que decidí fui yo quien lo escogí a él y no él a mí pero entender que él es mi autor el autor de mi salvación significa que él es el que me escogió a mí y no yo a él él es el que hizo la obra en mí el que me cambió a mí y no cambié yo por mí mismo no fueron mis méritos no fueron mis buenas obras fue Cristo Jesús el que hizo esa obra maravillosa en mi vida bendito el nombre del señor dele ese aplauso al rey en esta hermosa y linda tarde vamos a adentrarnos en la palabra del señor y vamos a ir mirando diferentes aspectos ahora de esta obra maravillosa que Dios ha hecho primeramente reconocer a Jesús como autor es entender que él es el que comienza una obra nosotros pero no solamente dice que él es nuestro autor sino también dice que él es el consumador de la fe esto significa que no solamente es el que comienza la obra sino el que termina la obra el que perfecciona la obra el que sigue trabajando después de que hemos creído en Cristo Jesús y aquí es donde mucha mucha gente comete un gran error pensar que Dios nos dio un nuevo comienzo pero ahora querer nosotros tomar el control por así decirlo de nuestra vida y hacer a Jesús a un lado como que ahora nosotros ya sabemos lo que hacemos y ahora podemos decidir y elegir sin la ayuda de Cristo sin que él sea el consumador de nuestra fe terminamos también echando a perder esta nueva obra que él ha hecho nuestra vida terminamos de vuelta equivocándonos terminamos de vuelta fallando terminamos de vuelta decepcionados así como en el pasado terminamos decepcionados cuando no conocíamos a Cristo podemos ahora venir a conocer a Cristo como el autor de nuestra vida pero no reconocerlo como el consumador de nuestra fe en otras palabras el que sigue trabajando el que nos sigue cambiando el que nos sigue restaurando el que nos sigue sanando y solamente cuando lo dejamos seguir trabajando en nuestra vida es cuando él se convierte en el consumador de nuestra fe no solamente comenzó una buena obra sino que la perfecciona cada día de nuestra vida hasta el día de su venida o de nuestra partida para estar en la presencia del Señor es ese es la base y el fundamento de ser autor o reconocer a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe avancemos entonces en nuestra en nuestro tema y veamos que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 un pasaje muy conocido y vamos a ir avanzando mirando este mismo concepto en diferentes pasajes vea el plan maravilloso de Dios el plan maravilloso de Dios de principio a fin y también el intermedio de lo que viviremos en esta vida comienza el apóstol Pablo diciendo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios cuando dice por gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe la gracia es el principio de la obra de Dios en nuestra vida la gracia es el regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios al creer en Cristo por medio de la fe cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús entonces recibimos este regalo inmerecido este regalo llamado gracia este regalo de la salvación este regalo maravilloso por eso dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios aquel apóstol aclara y dice que cuando verdaderamente somos una obra de Dios primero somos obra de Dios por gracia no por algo que hayamos hecho no nos ganamos la salvación no compramos la salvación no la adquirimos porque éramos buenos es un regalo inmerecido de parte de Dios esa es la gracia manifestada a cada uno de nosotros y eso es lo que comienza una obra de Dios en nuestra vida cuando el hombre quiere ganarse la salvación por sus méritos humanos cuando la gente quiere ser lo suficientemente buena para poder merecer el cielo cuando la gente busca de alguna manera atributos personales para pensar que por ellos puede merecer o llegar un día a la gloria de Dios entonces esta persona no conoce la gracia de Dios está desechando la gracia de Dios y esta persona no tiene una obra de Dios en su corazón en otras palabras no tiene al autor y al consumador de la fe no tiene aquel que comienza una obra en la vida del hombre como comienza Dios una vida en la obra del hombre la comienza por medio de la gracia la comienza como un regalo que le da al hombre sin merecerlo el regalo del perdón el regalo de la salvación este regalo maravilloso es el inicio de la obra de Dios en la vida del hombre y por eso dice que ahora por gracia somos salvos por medio de la fe y esto dice no es de nosotros es un don de Dios no pienses que vas a merecerla no pienses que la vas a recibir por méritos humanos o porque eres bueno es un regalo de Dios así comienza el autor de nuestra salvación a trabajar en nuestra vida así comienza el autor de nuestra salvación a glorificarse nuestra vida luego dice no por obras para que nadie se gloríe esto no es por nuestro esfuerzo esto no es por nuestra capacidad no es por nuestras habilidades una vez más recalca y afirma lo que somos pero no por un esfuerzo propio no por obras o sea nada de lo que tú puedas hacer nada de lo que has hecho te puede dar los méritos te puede dar la habilidad la libertad la aceptación delante de Dios para que un día lleguemos a su presencia nada de eso nada de lo que podemos hacer todo el mérito lo merece lo que Cristo ha hecho no lo que nosotros podemos hacer es lo que Él ha hecho es lo que Él está haciendo y es lo que Él hará la obra de Dios en nuestra vida la obra de Dios reconociendo a Jesús como autor y consumador consiste en entender que es Él el que comenzó la buena obra Él es el que continúa trabajando en nosotros y Él es el que perfeccionará la buena obra hasta el día de su venida o de nuestra partida aleluya es Él trabajando es la obra de Dios en nosotros eso es lo que significa tener a Jesús como autor y consumador creer en el Señor como autor y consumador es apoyarnos completamente en la obra que Cristo hizo está haciendo y hará en nuestras vidas lo que Él hizo porque ya hizo esa obra lo que está haciendo porque continúa haciéndola y lo que hará porque aún perfeccionará esta obra para la gloria de su nombre ahora el versículo 10 dice lo siguiente porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas cuando dice este pasaje porque somos hechura suya somos obra de Dios somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras aquí pareciera contradecirse un poco lo que dice el versículo 9 con lo que dice el versículo 10 ya que en el versículo 9 dice no por obras para que nadie se gloríe y el versículo 10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras la diferencia entre el versículo 9 y el versículo 10 es lo siguiente cuando el versículo 9 dice no por obras para que nadie se gloríe significa que ninguna obra que uno pueda hacer va a hacerla y con ella va a ganarse la salvación o va a producir una verdadera obra de Dios en el corazón del hombre todas las obras humanas son intentos fallidos son intentos que no se logra un cambio auténtico una obra verdadera todos los intentos de las buenas intenciones todos los intentos de la fuerza de voluntad sin ser Dios trabajando en nuestra vida son meramente intentos falsos para poder lograr un cambio no se logra ningún cambio real ningún cambio genuino auténtico con los esfuerzos del ser humano entonces el versículo 10 cuando dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las buenas obras para las que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para realizar no son buenas obras para ganarnos la salvación son buenas obras que agradecen a Dios por lo que ya Él hizo por nosotros dándonos una salvación eterna maravillosa todo lo bueno que nosotros hacemos ya no es para ganarnos para comprar o para ganar algo no todas las buenas obras que ahora nosotros hacemos son una muestra de gratitud una muestra de agradecimiento de amor hacia Dios por lo que Él ya hizo en nuestras vidas entonces nunca olvide que todo lo que usted hace para Dios nunca lo debe de hacer con la intención de ganarse el cielo nunca lo debe de hacer con la intención de pensar que por eso va a merecer el cielo porque me porto bien porque ofrendo porque voy a la iglesia porque hago esto porque hago lo otro por nada de eso usted puede poner su confianza en que puede ahora entrar a la gloria de Dios porque Señor yo me congregué en una iglesia Señor yo un día me bauticé Señor yo diezmaba Señor yo ofrendaba Señor yo ayunaba yo hacia esto yo hacia el otro nada de lo que hacemos puede pagar por la salvación o podemos encontrar o alcanzar la salvación por medio de eso todas las buenas obras que hacemos no son para comprar la salvación no son para pagar por la salvación todas las buenas obras que hacemos solamente son para glorificar a Dios por la salvación que Él nos ha dado gratuitamente Él es el que pagó el precio y nosotros somos solo le agradecemos y le glorificamos por lo bueno que Él ha sido para cada uno de con nosotros amén entonces fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y termina diciendo las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas para que anduviésemos en ellas ¿qué significa esto? esto significa que Dios tiene un plan para nuestra vida Dios nos alcanzó Dios nos dio la salvación gratuitamente y dice Dios nos transformó nos cambió nuestro corazón nuestra forma de pensar porque dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras o sea el propósito de Dios de cambiarnos el propósito de Dios de alcanzarnos es para cambiar nuestras obras para cambiar nuestro caminar para cambiar nuestro vivir dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea Dios desde antes de que nosotros naciéramos ya había preparado un plan un diseño y Él en su corazón había dicho un día va a nacer mi hijo mi hija que está presente ahora en el 2024 y yo voy a llegar a su vida yo voy a cambiar su corazón yo voy a hacer una obra maravillosa en su corazón y voy a preparar un plan para que Él pueda vivir una vida diferente una vida llena de buenas obras que me honren que me glorifiquen que me engrandezcan pero no van a ser sus propias buenas obras el producto de su esfuerzo no va a ser el producto de su sacrificio no va a ser el producto de sus buenas intenciones esas buenas obras deben de ser tienen que ser el producto de la obra de Dios en nosotros o sea si yo trato de ser una buena persona sin que Cristo cambie mi corazón nunca podré lograrlo ya voy a portarme bien ya voy a tratar bien a los demás ya voy a ser amable ya voy a ser paciente ya voy a ser una buena persona en las diferentes formas si yo trato de producir esas buenas obras por mi propia cuenta entonces estoy una vez más haciendo a un lado al autor y consumador de mi fe aquel que me dice hijo no solamente que yo te doy la salvación no solamente que yo comienzo la obra y la termino sino que también he preparado un cambio de vida para ti unas buenas obras un estilo de vida un desarrollo diferente al que vivías anteriormente ahora yo quiero que produzcas obras que glorifiquen mi nombre obras de justicia obras de santidad obras que exalten y glorifiquen mi nombre yo quiero que andes en esas obras y la persona puede decir ok señor está bien voy a andar en esas buenas obras y ahora voy a ser justo y ahora voy a ser paciente y ahora voy a ser amable y ahora voy a hacer esto voy a hacer otro y el señor dice hijo no consiste en que tú simplemente te propongas hacer eso está bien está bien que te lo propongas pero solo no vas a poder sin mí nada podéis hacer necesitas la gracia de Dios necesitas la fortaleza de Dios la sabiduría de Dios necesitas la ayuda de Dios para lograr vivir en ese plan diseñado por Dios en ese plan diseñado por el arquitecto por el autor de nuestra salvación por Cristo Jesús nuestro salvador entonces muchos de nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros y tiene para nosotros y pide de nosotros quiere que seamos justos honestos amables quiere que seamos personas de bien personas que tengamos buenas obras que glorifiquen a Dios pero el problema es que muchas veces nos esforzamos nosotros en querer producir esas buenas obras y no logramos producirlas quiero ser un un esposo diferente y no logro serlo quiero ser una esposa diferente y no logro serlo quiero ser un hijo que honre a mis padres y no logro hacerlo quiero ser un buen trabajador y no logro hacerlo quiero ser un buen ciudadano quiero ser un buen hermano un buen amigo etcétera y en veces entiendo lo que debo de hacer pero me cuesta hacerlo pero lo hermoso de Dios es que Dios nos dice hijo yo no te digo que tú simplemente tienes que ahora portarte bien y hacer buenas obras si analizamos este versículo 10 oígalo con con atención dice porque somos hechura suya primeramente somos obra de Dios es la mano de Dios la que nos ha cambiado somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras creados no dice simplemente como seres humanos sino creados en Cristo Jesús esa declaración en Cristo Jesús si sacamos a Cristo Jesús de ahí ya no podemos producir esas buenas obras para las que fuimos creados porque esas buenas obras para las que fuimos creados fuimos creados en Cristo Jesús significa solo con la ayuda de Cristo solo con la gracia de Cristo solo con la fuerza de Cristo voy a lograr producir esas buenas obras que glorifiquen el nombre del Señor y sin la ayuda de Cristo no voy a poder producir esas buenas obras creados creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas este es el plan de Dios Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas veamos algunos ejemplos y entendamos más ampliamente este punto Jeremías capítulo 1 versículo 4 y 5 vino pues palabra del Señor a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones que hermoso vino pues palabra del Señor a mí diciendo antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones y yo dije ah ah Señor he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo el Señor no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande Jeremías recibe palabra de Dios y Jeremías dice vino a mi palabra del Señor diciendo antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones te conocí desde antes que te formases en el vientre te conocí esto nos está hablando de que él es nuestro autor el autor es el que se inspira el autor es de quien nace de quien brota aquella historia aquel libro que escribe todo el autor de un libro antes de que lo escribe en el libro aquella palabra aquello que escribió primero viene a estar en su corazón y en su mente viene a ser una inspiración que hay en su mente y en su corazón y de ahí el autor lo escribe en un libro pues dice el Señor ya estabas en mi mente y en mi corazón aún antes de que nacieras todavía no te formabas en el vientre de tu madre y ya estabas en mi mente y en mi corazón yo soy tu autor hijo mío y en mis planes hay bendición para tu vida y en mis planes hay victoria para tu vida y en mis planes hay una vida plena y bendecida hay una vida satisfactoria hay una vida hermosa hay una vida que vas a gozar y disfrutar en mi presencia en mis planes no es que seas un una persona amargada una persona destruida una persona llena de odio una persona herida una persona simplemente sin sentido en su vida entonces por eso comienza diciendo antes que te formases en el vientre te conocí está hablando del Señor como el autor de Jeremías ya te conocía desde antes del vientre y luego me decidí marcar la obra realizar la obra que ya tenía planeada para tu vida comenzar la obra él es el autor de Jeremías autor el autor no comienza desde el día que nacimos el autor no comenzó a trabajar desde el día en que nosotros le dijimos Señor te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador no el Señor desde antes de que yo naciera desde antes de que tú nacieras desde antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía ya tenía planes para nuestra vida ya estábamos en su mente ya estábamos en su corazón por eso nunca podemos pensar que somos un fracaso que somos una casualidad que somos hijos no deseados que somos un error del destino que somos una equivocación de nuestros padres que somos alguna cosa negativa como este mundo puede llamarle a uno muchas veces y marcarlo como que mi vida no tiene sentido mi vida no es importante mi vida no es necesaria hay gente que se siente de esa manera pero el Señor dice antes que te formases en el vientre te conocí aleluya yo conozco mis planes que tengo para tu vida y mis planes no es lo que has pasado en esta vida mis planes no son los golpes y fracasos que has sufrido eso ha sido la equivocación el error de tus padres de tus propias malas decisiones pero no han sido mis planes en mis planes yo te he conocido como alguien bendecido como alguien con propósitos maravillosos para alcanzar y para lograr en esta vida en tu hogar en tu familia en tu matrimonio hay planes hermosos de parte de Dios Él es nuestro autor Él es nuestro autor en otras palabras de Él nace de Él de Él brota una historia hermosa para nuestra vida que clase de vida queremos vivir que clase de vida tenemos tener una vida insípida una vida sin sentido una vida sin significado o una historia gloriosa que ni uno mismo se imaginaba que podía llegar a vivir hermanos Dios tiene una vida más plena y más bendecida de lo que nosotros nos imaginamos de lo que nosotros pensamos que aún nosotros mismos podemos alcanzar o lograr entonces entender esto que dice antes que te formases en el vientre te conocí está refiriéndose a Dios como el autor de Jeremías o sea aquel que está planeando aquel que conoce aquel que tiene planes aquel que tiene propósitos para Jeremías te conozco desde antes que te formases en el vientre de tu madre ya yo te conocía y esta palabra por supuesto no se cumple solamente en Jeremías se cumple en cada uno de los que estamos en este lugar en esta tarde Dios nos conoce Dios tiene planes Dios es el autor de nuestra vida Dios es el diseñador de nuestra vida aleluya pero alguien dirá si Dios es el diseñador de mi vida si Dios es el el arquitecto de mi vida si Dios es el autor de mi vida el que iba a escribir la historia de mi vida porque mi vida está llena de fracasos de derrotas de equivocaciones de traiciones de errores de sufrimiento de maltrato de abuso y de tanta cosa negativa porque mi vida está llena de tanta cosa negativa si Él es mi autor si Él es mi arquitecto si Él desde antes que yo me formara en el vientre de mi madre ya me conocía porque la primera pregunta es cómo me conocía el Señor cómo me conocía bueno me conocía porque Él es omnisciente Él todo lo sabe Él no solamente ve el presente Él ve el pasado el presente y el futuro en un solo momento Él es Él es el que lo conoce todo entonces antes que nosotros vengamos a la existencia Él ya nos conoce Él ya sabe lo que va a ser de nosotros pero cuando nuestra historia está manchada marcada por destrucción por maltrato por abuso por errores por fracasos no es porque ese fuera el plan que el Señor tenía para nosotros el Señor no nos creó con ese plan el Señor no nos diseñó con ese plan el Señor en la eternidad no dijo mi hijo lo voy a crear y lo voy a poner en la tierra para que nazca y sea un fracasado derrotado abusado maltratado herido para eso lo voy a poner en la tierra de ninguna manera de ninguna manera entonces ¿quién es el que hizo todo eso? fue Satanás que vino a robar a matar y a destruir fue mis malas decisiones que cuando tuve noción y elección de decidir comencé a elegir lo incorrecto en vez de elegir lo correcto fueron en veces la mala dirección de mis padres que no conocían a Cristo y que en vez de instruirme en un buen camino me instruyeron de una manera equivocada y errada todo eso comenzó a manifestarse y a tomar forma y a deformar el plan que Dios tenía para mi vida pero ahora al tiempo de Dios a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 años al tiempo que sea que Cristo llega a nuestra vida Él llega a nuestra vida y nos dice hijo esa historia manchada que tú ves en las páginas de tu vida esa no es mi historia ese no es el plan que yo tengo para tu vida esa no es la manera como yo te he conocido en mi historia tú no eres un fracasado en mi historia tú no eres un inservible en mi historia tú eres un hombre de Dios una mujer de Dios eres un adorador eres mi siervo eres un vencedor en mi historia tú vences y sales adelante a pesar de las circunstancias entonces el Señor nos ha conocido de una manera diferente que como nosotros nos hemos conocido a nosotros mismos que como la gente nos ha conocido porque muchas veces nosotros decimos si yo me conozco yo no sirvo para nada si yo me conozco yo soy torpe yo soy ignorante yo soy inservible yo soy esto yo soy lo otro yo me conozco si y la gente en veces reafirma eso este no sirve para nada no este nunca será nada en la vida este nunca saldrá adelante y comienzan a marcar esa identidad y tú te comienzas a mirar como te mira la gente y comienzas a formarte una idea errada y equivocada de ti mismo te miras como te mira el mundo te miras como las circunstancias te dicen que eres y que estás sin embargo si nos conociéramos como Cristo nos conoció si pudiéramos leer la historia que Cristo escribió acerca de nosotros el plan y el diseño para el cual Él nos creó diríamos Señor me creaste para lograr todo eso para hacer cosas grandes para hacer proezas para marcar una diferencia para llevar un fruto abundante me creaste para todo eso yo Señor yo podría hacer eso hijo si te pones en mis manos y me dejas trabajar en tu vida yo haré maravillas en tu vida sin importar tus deficiencias sin importar tus debilidades sin importar tu pasado tus fracasos tu golpe tu dolor tus heridas sin importar nada de eso si me dejas trabajar en tu vida lograrás conocerte como yo te he conocido si nosotros nos miramos como Dios nos mira cambiaría toda nuestra percepción de nosotros mismos si nosotros tuviéramos el concepto que Dios tiene de nosotros Dios nos mira de una manera tan especial nos mira como algo tan precioso tan valioso tan capaz tan con tanta tanta fuerza tanta capacidad tanta habilidad somos hijos de Dios somos hijos del Rey del Universo aleluya somos hijos del Criador de los cielos tenemos capacidades tenemos habilidades tenemos grandes bendiciones de parte de Dios pero necesitamos aprender a verlas viendo a Dios o sea encontrarnos en Dios cuando te encuentras en Dios es en Dios en quien te conoces como Dios te conoció cuando te encuentras en Dios cuando te conoces en Dios descubrirás lo que Dios tiene para ti como Dios te mira a ti no te sentirás despreciado no te sentirás como un cero a la izquierda no te sentirás poca cosa porque te verás a ti mismo como Dios te ve a ti mismo pero repito aún los cristianos batallamos para hacer eso nos miramos como nos mira la gente nos miramos como nos sentimos de nosotros mismos nos miramos con todas nuestras deficiencias y flaquezas y decimos yo no yo no sirvo yo no yo no puedo el Señor llegó a Gedeón el ángel del Señor y le dijo le dijo varón esforzado y valiente el Señor quiere que hagas algo especial para él y Gedeón dice a quien le hablas varón esforzado y valiente si a ti te hablo varón esforzado y valiente pero él estaba escondido como un cobarde estaba ahí desgranando el trigo con miedo de que los enemigos se lo robaran estaba escondido en una cueva y el Señor le dice varón esforzado y valiente el Señor está contigo y si el Señor está conmigo porque los enemigos nos han dañado y nos roban y nos maltratan y nos tienen como nos tienen pues levántate dice el Señor varón esforzado y valiente el ángel del Señor lo llamaba como Dios ya lo miraba él no se miraba todavía así muchas veces nos cuesta quitar la mirada de vernos como nosotros nos miramos como el mundo nos mira para poder vernos como Dios nos mira y poder decir es cierto yo soy más que un vencedor en el nombre de Jesús aleluya yo soy valioso y importante yo soy capaz y hábil todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece aleluya no soy mediocre no soy una obra fallida no soy un error del destino no soy nada de eso soy una obra maravillosa de Dios pero tengo que verme a mí mismo como Dios me ve a mí eso le dice Dios a Jeremías antes que te formases en el vientre te conocí ese es el significado de esta expresión lo que estamos mirando pero sigue diciendo sigue hablando y dice y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones y antes que nacieses todavía ni siquiera nacías y te santifiqué te santifiqué el santificarlo nos habla de la consumación de la obra de Dios no solamente el inicio como autor sino el consumador de la fe de la vida de Jeremías el que perfecciona la obra te santifiqué y te di por profeta a las naciones te santifiqué en otras palabras el Señor nos llama nos alcanza nos salva comienza una obra en nosotros y nos dice hijo yo quiero que te conozcas como yo te he conocido yo quiero que te mires como yo te he mirado yo quiero que te que te veas como yo te veo para que no tengas esa distorsión equivocada de quien eres de lo que puedes de lo que puedes lograr de lo que puedes hacer de que sepas que eres capaz que eres valioso que eres especial eres alguien a través de quien Dios puede hacer maravillas cosas grandes el límite no lo pone Dios el límite lo pone el hombre entre más te prestas en las manos de Dios cosas más grandes Dios puede hacer día tras día en tu vida el no tiene límite ni te limita a ti de lograr cosas de hacer cosas de realizar cosas comenzando con la obra de Dios en nuestra vida los cambios el es el autor y el es el consumador te santifique nos habla de una obra progresiva de una obra que continúa en formación en desarrollo el es el consumador va perfeccionando la obra que ha comenzado y va haciendo cosas hermosas entonces el Señor nos alcanza y el Señor enseguida dice te voy a santificar voy a limpiar tu vida voy a cambiar tu vida voy a producir en ti nuevas obras nuevos pensamientos nuevas metas nuevos propósitos nuevos objetivos sigue diciendo el profeta o Dios al profeta te santifique y te di por profeta a las naciones todavía no nacía Jeremías y le dice antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones esto define esto declara el propósito el llamado para el cual Dios creó a Jeremías desde el vientre de su madre Jeremías estaba en el vientre de su madre todavía no era un profeta todavía no era nada era apenas un bebé en formación en el vientre de su madre pero Dios dice en mis planes en mi libro ya está escrito has de ser un profeta del Dios altísimo te doy un propósito para vivir la vida la existencia para la cual te he creado el propósito y el llamado es para que seas un profeta para las naciones te di por profeta a las naciones esto significa que Dios no solamente es un autor y un consumador que el dice yo comienzo la obra en ti y perfecciono la obra en ti pero todo lo del medio que va a ser de mi vida que voy a hacer mi vida no tiene sentido mi vida no tiene significado que voy a hacer de mi vida dice el Señor yo soy el que doy propósito a tu vida yo soy el que doy un llamado a tu vida yo soy el que le doy una razón a tu existencia yo soy el que le doy sentido a tu vivir si no te encuentras en Dios si no permites que el sea tu autor y tu consumador tu vida no tendrá sentido no sabrás para que estás acá porque estás acá para que Dios te creó para que Dios te formó Dios le dijo a Jeremías sabes que Jeremías yo soy el que te conocí soy tu autor yo soy el que te santifique soy tu consumador y yo soy el que le doy propósito y un llamado a tu existencia te di por profeta a las naciones aleluya tu vida no va a ser una vida insignificante tu vida no va a ser simplemente un cero a la izquierda va a ser una vida con propósito y con un llamado alguien dirá hermano eso era para Jeremías solo para él no mi hermano esto no es solo para Jeremías esto cada vida que Dios pone en esta tierra la pone con un propósito en esta tierra y hay un llamado para realizar hay un propósito para vivir esa vida en el plan de Dios en la voluntad de Dios y como conozco como encuentro ese propósito y ese llamado ese propósito y ese llamado lo encontramos en Dios por eso es tan importante la comunión la relación la intimidad la entrega con Dios porque ahí encontrarás el propósito para el cual Dios te ha llamado ahí encontrarás ese propósito en el caso de Jeremías fue te di por profeta las naciones no va a ser el propósito de Dios igual en nosotros no significa que todos nosotros seremos profetas así como Jeremías en el mismo sentido no pero Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito no es pequeño no es insignificante y no es algo que sea cualquier cosa es algo muy especial que traerá satisfacción a tu vida traerá realización a tu existencia traerá propósito a tu vivir vivirás una vida con propósito una vida con destino una vida realmente satisfecha una vida plena no se puede vivir una vida plena satisfecha si no vives una vida con propósito de Dios tenemos que tener un propósito tenemos que tener un llamado y ese propósito no es algo que tú te vas a inventar no es algo que vas a decir ay hermano pues a mí se me antoja que mi propósito sea el presidente de los Estados Unidos así que Dios me va a convertir en el próximo presidente pues quizás te mueras y nunca seas el próximo presidente de los Estados Unidos porque quizás Dios no te creó con ese propósito ahora que si si te creó con ese propósito y comienzas a estudiar y a prepararte gloria a Dios no podemos limitar a Dios Dios puede llevarte a ser el próximo presidente bueno no el próximo pero quizás de aquí a unos años más no llegar a ser el presidente de los Estados Unidos porque no porque Dios puede hacer cosas grandes Dios es el que quita reyes y el que pone reyes Dios es el que da la gracia da la sabiduría da el entendimiento nadie puede tener mayor sabiduría entendimiento y propósito que un hijo de Dios en las manos de Dios que un hijo de Dios en las manos de Dios porque porque de Dios brota y fluye la verdadera sabiduría la verdadera sabiduría entonces todos debemos de encontrar en Cristo cuando nos habla de ser el de él ser el autor y el consumador de nuestra fe habla de un plan completo de principio a fin habla de un diseño comenzando con la obra de Dios en nuestra vida como autor luego como consumador perfeccionando esa obra produciendo en nosotros ese fruto a como nosotros nos mantenemos pegados a él en comunión en intimidad con él y no solamente autor y consumador sino también aquel que en ese mismo plan de autor y consumador nos enseña nos revela el plan el propósito para el cual él nos ha creado y entonces es cuando la vida de uno comienza a tener sentido comienza a tener sentido hay vidas que en la escritura miramos que tuvieron un propósito como por ejemplo la Biblia nos habla de una jovencita que fue llevada cautiva por los sirios y se convirtió en una sirvienta prácticamente en una esclava de los sirios porque cautivaron a los israelitas y dice la palabra que terminó como sirvienta como criada de Naamán es decir aquel general de Siria que era fuerte poderoso y un guerrero terrible tremendo pero dice la palabra que llegó el momento que tenía lepra y estaba leproso y todo lo que tenía de nada le servía su riqueza su fama su capacidad para pelear de nada le servía estaba condenado a la muerte sin poder hacer nada al respecto y dice la palabra que esta muchachita cumplió su propósito de parte de Dios se acercó y le dijo señor mío en Israel hay un profeta hay un siervo de Dios que puede sanar tu lepra hay un hombre de Dios que si ora por ti le pide a Dios puede ser sanado de esa lepra esta jovencita aparentemente no tenía ningún ningún grande significado pero aún en los lugares más remotos aún en las circunstancias más negativas que podamos vivir no estaba siendo criada en las mejores escuelas de Israel estaba como esclava en Siria en la casa del enemigo más grande de Israel el general el guerrero que destruyó a su pueblo es decir Namán el sirio pero ella estando en ese lugar entendió que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien y aún en las condiciones más desagradables Dios tiene propósitos para nuestra vida sólo es estar en comunión con Dios Daniel un jovencito que fue llevado cautivo a Babilonia e igualmente porque porque conquistaron a Israel y se llevaron cautivos a los jovencitos más hermosos y más inteligentes de Israel y dice que lo comenzaron a instruir en sus letras en sus escuelas para poder adiestrarlo en todo lo que tenía que ver con el desarrollo babilónico sin embargo dice que lo querían le querían dar a comer de la comida de la mesa del rey lo cual para los babilónicos era un privilegio invitarlo darle del banquete del rey eso era un privilegio y que él despreciara eso era la misma muerte como se te ocurre despreciar la comida del rey quien te crees que eres tú un simple esclavo pero dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey porque era sacrificada a los ídolos primeramente y él dijo no me voy a contaminar y Dios le dio gracia y Dios le dio sabiduría y le dio gracia delante del jefe de los eunucos y comenzó a levantarlo y a levantarlo y a levantarlo y en mismo Babilonia fue uno de los consejeros de los reyes de Babilonia que Dios levantó para hablarles para profetizarles para declararles lo que Dios decía y reconocido que ese Daniel era un siervo del Dios altísimo un siervo especial con un propósito especial para la gloria de Dios Dios no se limita estando como esclavo porque eso era un esclavo era un cautivo pero aún ahí Dios tenía planes José un jovencito que amaba a Dios fue vendido por sus hermanos primero lo trataron de matar lo echaron a una cisterna sin agua por envidia por odio después lo vendieron como esclavo estando como esclavo Dios lo bendijo Dios lo levantó pero ahí lo acusó la esposa de Potifar falsamente por no querer acostarse con ella lo acusó de que quiso abusar de ella y resulta que termina en la cárcel iba de mal en peor aquel joven pero Dios estaba con él pero la gracia de Dios estaba con él y había un plan y un propósito para su vida cuando el hombre confía en Dios se agarra de la mano de Dios aún en esas circunstancias Dios tiene un plan estando en la prisión dice que Faraón tenía sueños y no podía interpretar ni sus brujos ni sus adivinos ni nadie vacas flacas y vacas gordas espigas de trigo llenas y espigas vacías horribles que venían a aparecer en su sueño no entendía que era aquello hasta que mandan llamar a José que venga a interpretarle y le interpreta los sueños y Dios lo levanta y lo pone como el segundo del rey para gobernar a todo Egipto y prácticamente todo el mundo del tiempo de entonces Dios es el que levanta Dios es el que cumple su propósito cuando confiamos en él cuando nos agarramos de él cuando esperamos en él él cumple su propósito aleluya a su debido tiempo cumple su propósito vamos a la palabra veamos que dice la escritura en primera de corintios capítulo 13 primera de corintios capítulo 13 versículo 9 al 13 porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui gran fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor que hermoso el apóstol el apóstol Pablo habla del mismo tema en este pasaje y el lo aborda de esta manera porque en parte conocemos y en parte profetizamos en parte conocemos entendemos lo que está pasando en nuestra vida y en otra parte simplemente profetizamos declaramos la palabra de Dios el señor dice así y yo voy a confiar en él mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará dice el apóstol en el versículo 11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido cuando el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño está siendo está relacionado con lo que decía Jeremías recuerda lo que dijo Jeremías después de que el señor le declara y le dice desde antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifique y te di por profeta de las naciones Jeremías dice ay señor ay señor he aquí que no se hablar porque soy niño entonces la niñez representa la ignorancia la ignorancia del plan de Dios la ignorancia del propósito de Dios estaba diciendo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño así tenemos que ir creciendo madurando tenemos que ir desarrollándonos y dejando la niñez ya no hablar como niños ya no pensar como niños ya no juzgar como niños sino como hombres el hablar del hombre es hablar de aquel que tiene la madurez de aquel que ve con claridad de aquel que entiende la vida de una manera correcta de una manera saludable el plan y el propósito de Dios para su existencia por eso el versículo 12 dice lo siguiente ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara o sea cuando dice ahora vemos por espejo dice no veo con claridad veo oscuramente muchas cosas no entendemos señor porque pasa esto porque pasa lo otro señor te he pedido que me respondas no me ha respondido señor porque permitiste esta situación que llegara a mi vida perdí el trabajo me enferme diferentes situaciones que puedo pasar ahora vemos por espejo oscuramente hay cosas que no logramos entender completamente hay cosas que no logramos asimilar el por qué suceden ciertas cosas negativas desagradables dolorosas en nuestra vida porque la partida de un ser querido que muchas veces a su temprana edad parte de esta tierra porque cosas como esas porque cuando me porto bien y estoy echándole ganas en ocasiones no siempre sucede algo bueno sino que en veces pasa algo malo y yo estaba esforzándome por ser el mejor trabajador y terminan descansándome y quitándome el trabajo porque pasan cosas que uno no entiende pues no lo sabemos dice el apóstol vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara cuando habla de entonces veremos cara a cara esto se cumple de dos maneras la primera manera cuando esto se va a cumplir que veremos cara a cara por supuesto va a ser cuando estemos con el Señor cuando estemos con el Señor entenderemos todo el plan en perfección veremos todo todo y entenderemos cada detalle que ahorita no entendemos porque pasó esto porque Dios permitió el otro porque aquí porque allá porque tanto detalle que ahora no entendemos entonces veremos cara a cara entenderemos todo pero no solamente se refiere a cuando estemos con el Señor no necesariamente necesitamos esperar para estar con el Señor un día sino que también podemos entender ver cara a cara cuando el Señor en su presencia cuando el Señor en ese plan maravilloso que Él tiene para nuestra vida como autor y consumador Él nos muestra y nos enseña propósitos razones por las cuales suceden las cosas y si nosotros disponemos nuestro corazón créame que Él trata con nosotros créame que Él nos enseña hijo esto no es para mal como dijo el Señor de Lázaro cuando vinieron a decirle tu amigo Lázaro a quien tanto amas esté enfermo voy a sanarlo vayan y díganle que esto no es para mal esto es para la gloria de Dios y resulta que Lázaro sigue enfermo y se empeora y se muere que es el pensamiento humano el Señor falló el Señor se equivocó dijo que no era para mal pero si fue para mal porque Lázaro está muerto ellos entendieron que no era para mal pensando en que Lázaro iba a mejorar se iba a sanar y se iba a recuperar y no iba a haber ningún problema pero cuando todo empeora hasta que se muere Lázaro ellos pensaron aquí algo pasó el Señor falló llega el Señor a la casa de María y Marta y lo primero que le dicen si hubieras venido a tiempo mi hermano no hubiera muerto que pasó Señor nos fallaste nos quedaste mal verdad pero le dice le dice el Señor a Marta 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 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya el que esté el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Marta dice si yo sé que vivirá en el día postrero en la resurrección de los muertos allá cuando los muertos resuciten no sé cuánto tiempo falta para eso allá en ese día yo sé que Lázaro resucitará no hija yo no te estoy hablando solamente de allá cuando los muertos resuciten te estoy diciendo que aquí está el que resucita a los muertos aquí está el que tiene propósitos especiales en la vida del hombre aquí está el que tiene un plan para Lázaro y no importa su condición o su situación voy a cumplir mi propósito en la vida de Lázaro y le dice ¿dónde lo pusieron? pues allá en aquella cueva ya está sepultado llévenme allá quiten la piedra pero ya huele mal ya tiene cuatro días quiten la piedra y le grita Lázaro sal este sale de allá enredado todavía en el vendaje que les ponían verdad y le dice desátenlo desamárrenlo porque él está vivo para la gloria de Dios Dios tiene un plan Dios nunca llega tarde pero tenemos que encontrarnos en él para conocer lo que él ha conocido para entender lo que él entiende para ver como él ve para asimilar lo que él lo que él asimila y entonces de esa manera cuando nosotros vemos como él ve y entendemos lo que él entiende pues en vez de entristecernos nos regocijamos porque el plan de Dios es perfecto el plan de Dios es perfecto el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde principio hasta el fin pero el plan de Dios es perfecto es maravilloso cuando uno aprende a confiar en Dios el plan de Dios es perfecto oiga lo que sigue diciendo la palabra versículo 12 ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido oiga esa expresión ahora conozco en parte porque dice conozco en parte conozco mi vida conozco quien soy yo solo en parte conozco lo que he pasado lo que he atravesado las situaciones que he vivido solo en parte no entiendo el plan completo de parte de Dios pero entonces conoceré como fui conocido cuando nosotros conocemos cuando nosotros nos conocemos cuando nosotros conocemos el plan de Dios así como Dios ya lo preparó eso es lo que significa cuando dice entonces conoceré como fui conocido yo ya fui conocido conocido por Dios en el plan de Dios en el propósito de Dios y si yo logro conocerme como Dios me ha conocido en su plan perfecto yo nunca me voy a mirar como una persona miserable nunca me voy a mirar como una persona sin propósito nunca me voy a mirar como un fracasado como un inservible siempre voy a entender a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan les ayudan para bien Dios en ocasiones me permitirá estar en circunstancias en situaciones en momentos desagradables dolorosos en tantas cosas que atravesamos como personas pero si yo entiendo porque Dios me puso allí porque Dios permitió aquello y lo que Dios quiere que yo haga estando en aquella condición en aquella situación en aquella posición en aquel lugar entonces el nombre de Dios va a ser glorificado en mi vida joven cuando el enemigo le quitó todo lo que tenía cuando perdió sus bienes sus hijos su salud y todo lo que tenía él se refugió en Dios y él adoró a Dios y él bendijo a Dios allí es cuando uno le da lugar a Dios aquel plan y el propósito que él tiene para uno se cumpla aunque uno no entienda lo que está pasando él adoró a Dios ¿entiendes lo que está pasando Job? no entiendo nada ¿sabes por qué te está pasando esto? no sé por qué pero yo alabo a Dios y confío en Dios porque aunque no entiendo él tiene un plan perfecto y maravilloso para mi vida y yo le he confiado mi vida a él él es el autor de mi vida él es el consumador de mi vida y él tiene un plan un propósito para mi vida no solamente tiene un plan para mi vida hablando de que me va a hacer prosperar y hacer cosas grandes y ser un personaje muy importante y muy especial en esta tierra el plan de Dios no siempre consiste en eso muchas veces el plan de Dios consiste en entender su propósito en los momentos difíciles en los momentos de dolor en los momentos de sufrimiento que son los momentos que más nos turban que más nos confunden y que menos entendemos Job repito cuando estaba acabado sin bienes sin hijos sin familia sin salud sin nada tirado en la calle sentado en un montón de ceniza tallándose con una teja por la sarna que le cayó desde la coronilla de la cabeza a las plantas de los pies con algo insoportable él estaba ahí pero él adoraba a Dios y él confiaba en Dios y él decía yo sé que mi redentor vive y aunque esté deshecha esta mi piel mis ojos han de ver a Dios aleluya y yo sé que Dios tiene un plan lo ignoro no sé cómo no sé cuándo no sé por qué no entiendo muchas cosas pero un día entenderé y veré y conoceré cómo he sido conocido Dios ya conocía el fin de la historia de Job Job no conocía el fin de su historia especialmente cuando comenzó su problema cuando estaba en medio del problema él no conocía nada no entendía nada pero Dios sí lo conocía pero en su debido momento cuando pasa todo aquello y él confía en Dios y no entiende pero confía en Dios y no sabe qué está pasando pero confía en Dios y sus amigos le dicen por pecador estás así él sigue adorando a Dios y su esposa le dice aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete él sigue bendiciendo a Dios él sigue confiando en Dios esa es la base para que entiendas el propósito de Dios por el cual Dios te ha puesto en un lugar de adversidad donde no entiendes el por qué donde se turba tu mente y tu corazón donde dices y qué de bueno puedes salir de que mis hijos hayan muerto y qué de bueno qué propósito de Dios puede haber en que me haya caído esta enfermedad y qué propósito de Dios puede haber en que haya perdido todos mis bienes Dios tenía Dios tenía un propósito él no lo entendía pero Dios tenía un propósito Dios tenía un plan y cuando nosotros repito no entendemos solo vemos por espejo oscuro y no entendemos no conocemos como Dios conoce y lo que Dios conoce no entendemos lo que Dios está haciendo eso es lo más difícil de recibir a Cristo de vivir con Cristo como autor y consumador porque vivir con Cristo como autor y consumador consiste en aprender a confiar en Él cuando no entendemos lo que está pasando pero saber que Él tiene el control de todo lo que me está sucediendo y que Él tiene un plan para mi vida aunque yo no lo entiendo aunque yo solo veo por espejo oscuramente pero en su debido momento cuando Job pasó esa prueba y Dios lo restaura y Dios lo sana y Dios le bendice y Dios le da más hijos de los que tenía y más hermosos todavía y Dios le da más riquezas de las que tenía y le multiplica todos sus bienes y lo recompensa grandemente todo lo terrenal y material que Dios le dio eso era solamente una añadidura lo más especial que Dios le dio fue que lo pudo conocer ahora de cerca Él dice de a oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven entiendo que eres un Dios de propósitos y que aún en las cosas que yo no entiendo tú tienes un plan y tú tienes un propósito para mi vida a través de la adversidad y si tan solo yo aprendo a confiar en ti cuando todo va mal y cuando no entiendo lo que está pasando en su debido momento cuando yo pase aquella situación y haga lo que tú esperas que yo haga ¿qué esperas que yo haga? esperas que yo confíe en ti esperas que yo te adore que yo te honre que yo te glorifique que yo siga poniendo mi fe firme en el autor y consumador de la fe sabiendo que mi Dios tiene un plan para mi vida y que Él tiene el control y que Él me sacará de este proceso y que Él cumplirá su propósito en mi vida Él cumplirá su propósito esa es una declaración que el apóstol Pablo hace igualmente diciendo mi Dios pues cumplirá su propósito en mí conforme a su obra entonces hermanos en ese el tener a Cristo como autor y consumador no solamente consiste en decirlo o en decir si Él es el que comenzó una obra no es verdaderamente entender y saber y que sea una realidad que Cristo ha cambiado mi vida si Cristo no ha llegado a mi vida no ha cambiado a mi vida entonces no es mi autor no es el autor de mi salvación y ahora Él es el consumador significa Él sigue perfeccionando Él sigue realizando esa obra te escogí desde el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones hay una obra en proceso hay una obra en progreso pero sabes que no solamente eso sino que en toda esa obra de autor y consumador de principio a fin hay muchas cosas que suceden en el intermedio Dios nos enseña generalmente el principio y el fin de lo que Él ha de hacer pero lo que queda en medio hay mucha incertidumbre hijo yo te he llamado y eres mi hijo un día un día vas a estar conmigo en mi gloria por toda una eternidad pero y cuántas cosas que voy a pasar en mi trayecto en mi peregrinaje en esta tierra a que voy a estar expuesto cuántas pruebas voy a pasar cuántas cosas cuántas injusticias cuánto dolor cuánta tragedia no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos los grandes hombres de Dios pasaron cosas fuertes adversas unos de una manera otros de otra y Dios no nos dice todo lo que vamos a pasar en la vida nos dice la obra que Él ha comenzado y la obra que Él perfeccionará y que ha de terminar de principio a fin pero el intermedio el intermedio nos dice confía en mí hijo mío confía en mí ¿por qué razón? porque yo tengo un propósito para tu existencia y aunque en el momento no entiendas en su debido momento entenderás te gozarás y me glorificarás por todo lo que yo hago estoy haciendo y aún haré sobre tu vida esa es mi obra perfecta mi obra hermosa mi obra maravillosa sobre tu vida entonces acerquémonos a Dios para que Él nos enseñe para que Él nos guíe nos dirija y nos ayude a confiar en Él y en esos momentos oscuros donde vemos por espejo oscuro que no alcanzamos a entender a asimilar lo que está pasando ahí solamente es un momento de profetizar por eso dice en parte conocemos y en parte profetizamos cuando no logro ver lo que está pasando cuando es oscuro mi panorama mi visión no logro asimilar el porqué de las cosas lo único que me queda es profetizar Dios es bueno Dios es fiel mi vida está en las manos de Dios Él tiene control a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien voy a confiar en Dios voy a apoyarme en Dios voy a agarrarme de la mano de Dios voy a profetizar lo que Dios me promete lo que Dios declara nunca te dejaré nunca te desampararé yo voy a estar contigo si decido dice Dios permitir que pases por las aguas yo estaré contigo si decido que pases por el río yo estaré contigo si decido que pases por el fuego yo estaré contigo sin que te quemes sin que te ahogues yo estaré contigo para ayudarte para guardarte y para librarte si Dios te permite pasar por pruebas como a Job Job no iba solo en esa prueba Dios estaba con Él José no iba solo en esa prueba Dios estaba con Él Moisés no iba solo en esa prueba Dios estaba con Él David no estaba solo en esa prueba Dios estaba con Él Pablo no estaba solo en esa prueba Dios estaba con Él todos los hijos de Dios que han salido adelante de la prueba, Dios ha estado con ellos Dios ha estado con ellos nunca te va a dejar nunca te va a desamparar ten la confianza plenamente en Dios aquí me detengo porque el tiempo ya se nos fue, vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor en esta maravillosa y hermosa tarde